Las cascadas son, sin duda, uno de los espectáculos más impresionantes que la naturaleza nos ofrece. La poderosa caída de agua desde grandes alturas, el estruendo al golpear las rocas y la fina niebla que se eleva hacia el cielo crean una escena casi mágica. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuántas cascadas existen en el mundo? ¿Cuál es la más alta? ¿O qué secretos ocultan las más misteriosas? Desde los rincones más remotos de la selva sudamericana hasta los paisajes montañosos de Europa, las cascadas han fascinado a la humanidad por siglos. En este video, te llevaremos a descubrir no solo las más impresionantes, sino también las que encierran leyendas y enigmas que han perdurado a lo largo del tiempo. Empecemos con un dato curioso. Noruega es el país con mayor cantidad de cascadas en el mundo. Sus paisajes escarpados y su clima lluvioso han dado lugar a una infinidad de caídas de agua que parecen surgir de las montañas para desaparecer en profundos valles. Algunas son tan remotas que solo unos pocos aventureros han tenido el privilegio de contemplarlas de cerca. Pero si hablamos de la cascada más alta del mundo, tenemos que ir hasta la selva venezolana, donde se encuentra el majestuoso Salto Ángel. Con una caída de casi un kilómetro, esta cascada no solo es un hito natural, sino también un lugar lleno de misterio. Fue descubierta por accidente por el aviador Jimmy Angel, cuyo avión quedó atrapado en lo alto del Tepuy, agregando una capa más de intriga a esta maravilla. Sin embargo, no todas las cascadas son tan accesibles o fáciles de entender. En el corazón de China, las imponentes cataratas de Huangwoshu no solo son una joya natural, sino también un lugar cargado de leyendas. Antiguos mitos hablan de dragones y espíritus que habitan en sus aguas, protegiendo el flujo del río desde tiempos inmemoriales. Cataratas del Diablo en Minnesota, Estados Unidos. Aquí, parte del agua parece desaparecer misteriosamente en un sumidero subterráneo que, hasta hoy, ha dejado perplejos a los científicos. ¿Dónde va el agua? Nadie lo sabe con certeza. Y si hablamos de leyendas y espiritualidad, no podemos olvidar las cataratas de Calle Teurenguyana, un sitio sagrado para los pueblos indígenas, donde un cacique se sacrificó lanzándose por la caída de agua para salvar a su tribu. Su espíritu, según cuentan, sigue protegiendo la región. Las Cataratas del Iguazú, ubicadas en la frontera entre Argentina y Brasil. Este conjunto de 275 saltos de agua abarca casi 3 kilómetros de ancho y se cuenta entre las cascadas más impresionantes del mundo por su extensión y la potencia de su flujo. La leyenda guaraní habla de una princesa que fue convertida en roca por un dios celoso, dando origen a estas cataratas. Desde los miradores, el rugido del agua y las vistas panorámicas te transportan a un lugar de pura majestuosidad. Las Cataratas Victoria, ubicadas en la frontera entre Zimbabue y Zambia. Descubiertas en 1855 por el explorador escocés David Livingstone, son conocidas localmente como mossi o atuña, el humo que truena. Su inmensa cortina de agua de 1,7 kilómetros de ancho y 108 metros de alto genera una nube de vapor visible desde kilómetros de distancia. Este sitio también alberga leyendas, como la del dios del río Zambezi, que protege las aguas. Su poder es tan imponente que se escuchan desde varias millas a la redonda. Las Cataratas del Niágara, ubicadas en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Conocidas mundialmente por su impresionante belleza y caudal, las Cataratas del Niágara son en realidad un conjunto de tres cataratas. La americana, la bridal veil y la canadiens, también conocida como Horseshoe. Estas cataratas tienen una caída de 51 metros y son famosas por el espectáculo de luces y la niebla que se forma al caer el agua. Además, han sido un lugar de exploración y aventuras desde su descubrimiento, atrayendo a millones de turistas cada año. Estas son solo algunas de las más importantes alrededor del planeta. Las cascadas, con su belleza deslumbrante y su poder indomable, nos recuerdan que la naturaleza tiene formas sorprendentes de cautivarnos. Cada una de ellas es un poema que se escribe con el agua que cae, un susurro de las leyendas que han perdurado a lo largo del tiempo. Cada cascada no solo es un espectáculo natural. Es una invitación a explorar, a dejarse maravillar por lo que el mundo tiene para ofrecer. En cada salto de agua, en cada arcoiris que se forma con la luz del sol, hay una promesa de aventura y un recordatorio de que la belleza se encuentra en los lugares más inesperados. ¡Gracias!